Hoy vamos a preparar focaccia de nuestro libro comida típica argentina vegana para eso colocamos la harina la sal el azúcar y la levadura en un bol integramos bien por otro lado mezclamos el agua tibia con el aceite de oliva el aceite es oh por supuesto ahora si vamos agregando de a poco el líquido al bol con la harina y vamos mezclando con espátula hasta que ya no podemos más y tenemos que meter mano nos va a quedar una masa muy pegajosa y que no hace falta amasar va a quedar muy húmeda así que una vez que está integrada la tapamos y la dejamos reposar durante 10 minutos pasado este tiempo vamos a destaparla plegar desde afuera hacia adentro volver a taparla y dejarla reposar esta vez 15 minutos otra vez plegamos desde afuera hacia adentro tapamos y dejamos reposar 20 minutos última plegamos desde afuera hacia adentro y dejamos reposar esta vez 30 minutos aceitamos una placa con aceite o por supuesto y ahora sí con las manos húmedas volcamos la masa y vamos trabajando hasta que llegue a todos los rincones de nuestra placa también con las manos húmedas formamos los clásicos cositos de la focaccia tapamos y dejamos reposar en un lugar cálido hasta que crezca una vez lista la decoramos con aceitunas romero fresco un poco más de aceite de oliva y escamas de sal y la llevamos a horno precalentado y la cocinamos durante 15 minutos importantísimo colocar un recipiente con agua dentro del horno para que el vapor haga una masa más húmeda y esponjosa y 5 minutos antes de que termine la cocción retirarlo para que se crocante enviar los bordes de nuestra focaccia retiramos dejamos sentillar y miren lo que es esa amiga por favor y y y y y y y y y